Desde el 2013 ya se diferencian cuatro grupos puntuales de tratamiento de lipidemia. El primero, ya se lo mencioné, es paciente que ha tenido un evento, o sea, prevención secundaria. No solo infarto, también ACV, pero hay mucha gente que no, médicos, que no toman en cuenta la enfermedad arterial periférica. Solamente los toman en cuenta los pacientes diabéticos. Y peor, ¿no? Cuando ya viene con la gangrenia. Y ahí no hay nada que hacer. Levanten la mano y eso, espero que no se quede nadie ahí sin levantar la mano. En un paciente diabético, porque todos tienen pacientes diabéticos en su pabellón, en este último 15 días, ¿no? Han pasado 15 días. A sus pacientes diabéticos, a los que no tienen pidiabéticos, a cuantos les han palpado, pero realmente, ojo, el pulso tibial posterior. Levanten la mano. Eso, ¿no? Hay poca costumbre de evaluar pulsos periféricos más allá del pulso pedio. No tengo estadística de eso, pero podrían buscarlo. El último, creo, pulso periférico que se pierde, no sé por qué razón, es el pedio. Cuando ustedes palpan el pulso posterior, el paciente es así, ¿no? El diabético de larga data, casi no lo palpan. O está muy disminuido. La ventaja de los pies y las manos es que tienen otra circulación, ¿no? O también hacen circulación colateral. Ya llegan con gangrena cuando toda la circulación está tapada. Pero no deberían esperar a que vengan con el diabético. Y eso ya es un evento. Ojo. Si ustedes palpan pulso disminuido, sea cualquiera, popliteo, tibial posterior o pedio, eso es un evento. Eso es una enfermedad arterial periférica. Y debe tratarse como tal, como prevención secundaria. Y el resto de grupos son prevención primaria. En gente que tiene LL más de 190, imposible bajarlo con dieta. Tienen que usar fármacos. Pacientes diabéticos tienen que llevar un objetivo que menos de 70. Eso tampoco se logra sin fármacos. Y un paciente que no tiene ni diabetes y el colesterol no está más de 190, tienen que ver el riesgo cardiovascular. Yo diría que en esta época, con toda la gente que se estaba muriendo, más joven, yo diría que más adelante van a bajar ese valor. Pero bueno, la guía ahorita dice eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer también? Aplicar escala de riesgo cardiovascular. No es solamente ver el LDL, no es solamente ver la glucosa. Es también ver riesgo cardiovascular. Y esto está demostrado, como ven, esto es en prevención secundaria, es más todavía. Mientras más cercano estén a 70, hay menos eventos. Y para lo contrario, no es directamente proporcional. En prevención primaria también, pero es menos significativo, pero sí hay. Sí hay prueba de que se disminuyen los eventos. Este es el algoritmo de la guía a grandes rasgos. Sentiendo un poco mejor prevención secundaria, prevención primaria. Prevención secundaria, las características y la máxima dosis de estatina tolerada. Y prevención primaria, dividirlo de acuerdo a lo que decía, valor de LDL, más de 190 o no, si tiene diabetes. Y después, si no tiene ninguna de esas, leo cardiovascular. Y hay unos que llaman la guía RICS, que hay que tomar en cuenta cuando dudo en dar tratamiento con estatina. Un paciente tiene estas características. Ojo, acá hay falla renal, índice de tobillo-brazo, que poco se toma. Enfermedades inflamatorias crónicas. Síndrome metabólico, ¿no? Que es prevalente, ¿no? Y ahora se dividen las estatinas en baja, moderada y alta intensidad. Y esas son las presentaciones, las dosis que se indican. Alta intensidad es a toro de 40 o de 80. Porque mi objetivo es LDL, menos de 70. O inclusive, si a pesar de tener menos de 70, ya tiene un evento, más bajo aún cabe. Y los subastatinos. Otras estatinas no son de alta intensidad.